buenos saludos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos soy la doctora ramos hoy tenemos un tema muy especial que está en boga en estos momentos que se ha dado muy fuerte sobre este se ha hablado muy fuerte sobre este tema y en la vacunación y queremos verdad como siempre en grupos aquí queremos orientar un poquito sobre el tema de la vacunación y hablar sobre los mitos y realidades tenemos aquí a dos personas muy especiales para nosotros antes de comenzar con con estos invitados especiales quiero verdad reconocer que en estos momentos siendo nosotros una población de 3.3 millones de personas solamente vacunadas completamente hay un promedio de 1.9 millones esto sin considerar las personas que han han dado una sola espera se han tomado solamente una dosis han vacunado solamente una dosis o menores de edad que no se pueden vacunar en estos momentos pero no se está contemplando en ese número que todavía no se ha vacunado pero si se reconoce que todavía faltan personas para vacunar sobre el tema verdad de covid 19 reconociendo que esto es un tema que puede ser muy delicado lo vamos a hacer con todo el respeto del mundo está tratando de cubrir a lo mejor estas dudas que tenemos todos desde un punto científico y verdad desde un aspecto religioso antes de comenzar quiero dejar saber que yo tuve covid en el mes de noviembre tuve unos síntomas bastante fuertes entre esos síntomas todavía tengo secuelas que tienen que ver con mi olfato y mi sabor que todavía no está al cien por ciento se congeló el olfato y el sabor amaril disculpa estaba congelada hasta este momento por si acaso no se apure pues gracias por dejarme saber porque yo sigo hablando les estaba hablando de mi experiencia se escuchó algo de mi experiencia cuando me dio covid hasta que llegaste a que todavía tiene secuelas secuelas y has perdido olfato y sabor y queremos saber a qué te sabe la comida si sabe chavilla bueno el sabor de lo dulce es muy poco de los salados regular pero no ha llegado ese recuerdo que tengo del sabor no me ha llegado del todo es por eso que una vez llega la vacuna yo estoy totalmente deseosa de vacunarme por el verdad por este temor de que si me da covid de nuevo pueda repercutir en otras cosas que se compliquen más las que tengo todavía tuve que esperar los 90 días y me vacune porque no podía vacunarme antes entonces pues quiero quiero ayudar quizás a la comunidad desde dando a conocer los puntos de vista de ustedes el pastor eliezer ronda de la iglesia discípulos de cristo metropolitana y al doctor david capó que es epidemiólogo para tratar de conocer un poquito más o descubrir un poquito más porque se dan quizás mitos y realidades y conocer qué es lo que está pasando entonces como iniciando verdad con el pastor usted cree en la vacunación qué piensa de la vacunación el saludo amarillo primero que le agradezco la oportunidad que me da de poder participar de este foro yo me imagino que es un tema que requiere mucha reflexión y mucha apertura para poder ver con responsabilidad en mi caso yo creo de la vacuna yo no tengo ninguna objeción a la vacunación el recuerdo de niño que siempre para la paridad a la escuela pues tenía que llenar la tarjeta verde la famosa tarjeta verde que era de la vacunación e inclusive para participar de experiencias de viajes misioneros yo recuerdo en un momento dado que hizo una experiencia misionera en la selva en el río orinoco en venezuela y había que hacerse o ponerse la vacuna de la fiebre amarilla que no era que no estaba en puerto rico pero era un riesgo allá en el campo de la misión me la hice así que inclusive como parte de los proyectos de la misma iglesia y de compartir el evangelio pues participé de la vacunación y casualmente me vacunó hasta hasta de la influencia constantemente pues cuando hay ese tipo de vacunación participó al momento nunca ha tenido un un efecto secundario y también pues obviamente pues si estoy vacunado contra el kobe particularmente con las dos dosis de moderna tan pronto tuve la oportunidad para hacerlo pues con mucho gusto accedí a base de las recomendaciones médicas que yo veía y particularmente de médicos de confianza que entiendo que armonizan tanto la fe con la ciencia y que responden ante ello y le pregunto al doctor capo algunas personas existen en que todavía es como que muy temprano para verdad para sumarse a la vacunación y la la ven de verdad como que todavía está experimentando y podría pasar quizás alguna secuela o algún peligro usted piensa sobre eso y la efectividad que en estos momentos podría darse pues mira este yo yo considero que que esa es la pregunta más importante de en términos de las personas que tenemos ahora mismo un millón cien mil puertorriqueños mayores de 18 años y menores de 65 o sea que son los estudiantes universitarios ahí están los trabajadores más de un millón de personas adultas que no han tomado la decisión y me parece que es una pregunta bien importante porque precisamente a mí me gustaría traer buenas noticias a todos esos que de hecho me identifico con ese sector y te voy a decir por qué este buenas noticias y es que no tenemos que esperar más este podemos sentarnos y ver la evidencia que hay ahora mismo si fuéramos a estar hablando a principios de año habían tantas y tantas versiones diferentes de científicos respetados y principalmente porque la cantidad de información y data que había pues era basado en números bien pequeñitos de estudios que estaban saliendo preliminares y algunos se contradecían no esté pues que te llevaban a conclusiones totalmente diferentes hoy vela en agosto principios de agosto las buenas noticias son que podemos sentarnos a la mesa y volver a revaluar los datos y mi deseos no necesariamente es comunicar que vacuna te porque es mandatorio y punto si no es comunicar y respectivamente de que te quieran vacunar o no hay una buena noticia es que podemos evaluar lo que está pasando ahora mismo porque hay data contundente no sólo data local de puerto rico sino en eeuu y a nivel mundial donde hay tantas y tantas personas que se han vacunado que ya podemos ver qué está pasando entre los vacunados los no vacunados efectos secundarios podemos ver ahora realmente que se espera que pasan las próximas meses y podemos hablar en relación a eso y es porque me identifico con los no vacunados yo mismo verdad es este claro no me tocaba a mi turno cuando cuando bien al principio cuando le tocaba a los viejitos gente con condiciones como el vida y no tenía ninguna de esas así que yo dije déjame esperar a que por mi edad este me toque tener la vacuna acceso a la vacuna porque de todo modo estoy en casa estoy con mi familia este no no estoy interaccionando más allá de trabajar desde la casa y mientras tanto miro los resultados y los datos que hay para tomar una decisión informada yo soy una persona que pienso que igual que la mayoría de estas personas que todavía no han dado o no han tomado una decisión sobre vacunarse o no son personas que están esperando a tener datos suficientes para poder tomar una decisión importante en relación a su cuerpo a su vida y eso es bien entendible que podría interpretar las personas con un dato suficiente como para que ellos se sientan lo suficientemente seguros de que este momento pues mira este vamos a empezar porque el patrón que estamos viendo en puertos ricos y en términos de hospitalizaciones fallecimientos de puertos riqueños es que está imitando el patrón estadístico de la epidemia lógico está imitando lo que estamos viendo en el canal en singapur en eeuu y es el mismo patrón a nivel mundial depende verdad en cada país que vacuna que se predomina y cuál se está usando si es la china la rusa pero aún así este se ve casi lo mismo me gusta compararnos con países que estén usando frances moderna jansen que son las que tenemos nosotros y cuando tú miras los números en puertos ricos y en esos países son proporciones casi casi las mismas que estamos viendo desde mediados de abril en puerto rico desde el 15 de abril tenemos acceso los puertos riqueños mayores de 15 años tenemos acceso a vacunación sin hacer fila tenemos acceso a en cualquier momento poder no vacunar en la farmacia bien sencillito qué pasa desde esa fecha 15 de abril hasta hoy que estamos teniendo este esta conversación ha muerto tristemente 400 déjame buscar el número exacto 409 409 puertos riqueños el más del 90 por ciento de eso bueno en el caso de los 409 90 por ciento de las hospitalizaciones de esa fecha pero más el 99 por ciento de esos 409 eran personas que no se habían vacunado totalmente implicando que no hayan terminado su última dosis y dos semanas después para desarrollar inmunidad adicional el por ciento pequeño que verdad que de esos fallecimientos tristes que es que se han dado hasta ahora desde que hay acceso a la población puerto riqueña en general ha sido personas igual que las hospitalizaciones ese 10 por ciento de hospitalizaciones que en puertos ricos han registrado que han sido personas vacunadas totalmente vacunadas en promedio tienen más de 65 años y la inmensa mayoría de ellos tienen condiciones como diabetes tienen fallo renal fallo cardíaco enfisema cáncer que utilizan medicamentos o la condición misma tiende a suprimir el sistema inmunológico de modo que son personas que poten posiblemente pensaban que estaban protegidos para enfrentarse al virus pero su cuerpo todavía no había desarrollado una respuesta inmunológica suficiente como para poderlo combatir en comparación con la población en general que es más saludable y por lo tanto precisamente está la población que se está buscando tener una tercera dosis de la un booster para darle oportunidad a rebustecer el robuste ser ese sistema inmunológico así que este mismo patrón lo estamos viendo en a nivel mundial la inmensa mayoría de hospitalizaciones y de los fallecimientos tristemente están siendo personas que no estaban totalmente vacunadas y los poquitos que estamos viendo entre los vacunados son personas que no pudieron desarrollar una respuesta adecuada a la vacuna yo quiero decir a todas las personas que no están viendo que yo me siento sumamente privilegiada de tenerlos a los dos en esta entrevista porque la realidad es que dentro de las personas con las que me he rodeado o he escuchado que no se han vacunado en la ver siento que la respuesta o a lo mejor una orientación puede venir de ustedes no que la parte científica y la parte espiritual es religiosa en este caso pastor ronda le pregunto en muchas ocasiones he escuchado que pero no no puedo dar palabra exacto fiel pero he escuchado que algunas denominaciones religiosas han establecido sus feligreses que no se deben vacunar porque pues la cura la la da dios este la salvación viene de verdad de dios del cielo y que no se vacunen que usted puede opinar o quizás pensar que esté pasando ante esa situación con los feligreses o quizás con estos pastores o seguidores mira la realidad es que el tema de como diferentes grupos denominacionales hablen con respecto a la vacunación pues es muy particular en nuestro caso no ha sido así y por lo tanto yo entra específicamente identificar las razones directas para ello pues hasta cierto punto caía yo en una especulación y establecer conjeturas que no las conozco en detalle en algunas ocasiones responde a unas interpretaciones apocalípticas tal vez específicamente en alguna lectura que se hace de algún texto bíblico que en mi juicio pues carecen tal vez de alguna sustancia exegética de comprender realmente el texto verdad y no entender básicamente algunos algunos asuntos porque dependiendo cómo se privilegie y se y se y se considera algunos aspectos del texto como como fuentes de la del pronóstico de la predicción de cómo va a ser la escatología del tiempo del final pues obviamente pues pudiera aparecer dependiendo cuál sea la interpretación que se le debe a ese grupo de personas de que este asunto de la vacunación respondería a una situación similar como esa y pues obviamente hay diversas razones para poder establecer eso otro obviamente que entienden que de alguna manera pues en el sistema de vida o de cómo manejan la hidratación o la nutrición del cuerpo pues que no tienen que responder a algún tipo de medicamento cosas que yo tengo mi discrepancia porque obviamente cuando nosotros analizamos la escritura bíblica constantemente nosotros vemos en varias ocasiones que utilizan remedios que son medicinales en la escritura por ejemplo el mismo libro apocalipsis habla acerca del colirio como un medicamento para untarle a los ojos para mejorar la visión en algún momento hablan acerca del vino para trabajar con algunos dolor estomacal así que vemos que la misma escritura no antagoniza con el uso de la ciencia conocida de aquel momento para poder atender las condiciones de salud que estaban en ese momento y pues pudiésemos decir que en algún momento las iglesias o denominaciones con respecto a la oposición a la vacuna pues pudieran ser verdad porque vuelvo y repito no no me siento en la posición directa decir por qué porque no estoy ahí pero tal vez con algún asunto interpretativo de la escritura con algún con alguna noción o preocupación de cómo se maneja el aspecto del cuidado del cuerpo y por qué no tal vez porque tienen acercamientos teológicos que son diferentes y quizás en su andamiaje de reflexión de cómo cómo dios opera en la vida del ser humano pues tal vez lo ven como una manera directa y no necesariamente a través de los mecanismos científicos que tenemos alrededor de nosotros es bien importante quizás es la verdad nosotros promovemos la escucha activa y tener la oportunidad de escuchar y tener de escuchar los puntos de vista es sumamente importante este respetamos verdad la ideología la ideología de la parte espiritual y religiosa de cada persona pero pues en muchas ocasiones es importante quizás conocer un poquito más el contexto como muy bien usted dice verdad y presenta ejemplo se me hace como sumamente importante este que podamos ver verdad el panorama desde otro punto de vista porque en ocasiones puede ser sujeto a interpretación y eso es importante queremos hacer verdad eco sobre temas sobre este tema que es súper que es súper importante y que las personas puedan escuchar de esta parte científica y esta esta parte religiosa el doctor capo ahorita estaba mencionando verdad las personas que se han visto afectadas por el kobe este que han que habían sido ya habían sido vacunadas pero se establece que es solamente solamente habían tenido una sola vacuna a una sola vacuna lo que mencioné es que de las personas han habido 2.500 hospitalizaciones de puertorriqueños de los 2.500 puertorriqueños que se han hospitalizado desde el 15 de abril para acá 90 por ciento de ellos no habían terminado todas sus dosis y las dos semanas después o sea que no estaban totalmente vacunados las personas vacunadas totalmente vacunadas que han terminado en hospital o han fallecido en puertos ricos en su inmensa mayoría han sido personas que estaban inmunosuprimidos en el momento en que se fueron vacunados y su sistema inmunológico posiblemente no reaccionó de forma adecuada dándoles una impresión de que estaban protegidos contra el COVID-19 y en realidad no reaccionados en que eso en ocasiones puede quizás a la mayoría de las personas no entiendo entenderlo no interpretarlo de la manera adecuada entonces hacen sugerencias o comentarios como pues le dio un catarro se vacunó le dio un catarro y se complicó entonces asumen que se que fue la vacuna la que promovió el fallecimiento de esa persona sin sin ver doctor y pastor que realmente en términos de proporción del por ciento eso es una ínfima parte en términos de efectos secundarios de las vacunas como están mencionando ninguna persona en puerto ricos ha registrado que haya fallecido a consecuencia de un efecto secundario de la vacuna sin embargo 282 2.594 puertorriqueños hasta la fecha han fallecido por efectos secundarios del cobi así que cuando comparamos efectos secundarios estamos hablando de que la es menos de un 1 por ciento de las personas que se ponen la vacuna que tienen efectos secundarios más allá de estar 48 a 72 horas con unos síntomas pues de dolor de fiebre baja dolor de cabeza dolor muscular sin embargo la proporción es significativa de las personas que como tú lamentablemente después de padecer cobert y estamos hablando de jóvenes que padecen fatiga padecen cansancio padecen no pueden probar bien las cosas cuando lo que antes lo que le encantaba era cocinar y no pueden tener una vida tan una calidad de vida tan adecuada porque tienen efectos secundarios a largo plazo mientras que la vacuna no se está registrando de eso exactamente definitivamente así que ese efecto secundario es momentáneo no que por no por mucho tiempo y no es y no es fatal y no es fatal y si vamos a la cantidad de personas en estos momentos o que ha bajado la la incidencia en contagio yo creo que que puede ser más que evidente como verla muy bien dice el doctor de que está funcionando y después que los contagios porque no está bajando los no están bajando los contagios están subiendo por supuesto claro a lo que me vela a lo que quiero decir es que si se ha demostrado que puede que la vacuna puede controlar el aumento de lo verdad del contagio o los efectos de estar contagiado con la mortalidad de este voy a aclarar mira por favor la vacuna la vacuna realmente esperábamos para hacerlo bien claro esperábamos y esperamos que la mayoría de las infecciones de cobit sea entre vacunados en puerto rico eso lo que esperamos incluso desde el principio y porque porque verdad este digo desde el principio que salió del para decir para ser más más justo este la razón es la siguiente las vacunas tienen una eficacia falsa de 97% moderno de 95 y jansen de más de 80 por ciento pero esa eficacia no tiene que ver con evitar infecciones es eficacia lo que dice es que esa es la proporción de personas vacunadas que no desarrollan enfermedad severa que los lleve al hospital o a la muerte por lo tanto lo que estamos viendo es que las vacunas están haciendo exactamente lo que esperábamos que hicieran están protegiendo exactamente en las mismas proporciones que esperábamos que protegieran a la población porque están evitando esta enfermedad severa sin embargo los vacunados estamos contagiando estamos contagiando y los nuevos igual que los no vacunados y a qué me refiero te voy a dar un ejemplo como bien mencionaste hay ahí pues en todos los sectores hay personas que todavía están esperando evaluar los datos para tomar una decisión y hay médicos y científicos también que están ahí hay un médico esta semana que está recuperándose después de muchos días varios días casi una semana de delta donde esa persona pues tuvo interacción con una persona mayor de los que se vacunaron a principio porque por su edad le tocaba este a principio de este año sin embargo esta persona no se ha vacunado aún y resulta que la señora que lo contagió desarrolló un cuadro catarral bien sencillito y un poquito de todo este pero era más bien estornudando por unos tres días y esa señora fue quien lo contagió al médico que es más joven que yo vacuna es sin vacunar así que el médico fue el que salió este chaval y porque porque la señora teniendo todas sus condiciones teniendo estaba vacunada estaba protegida él no estaba vacunado y se expuso una carga viral tan grande que ella la podía manejar pero él así que podemos contagiar y se esperan que los que en la medida por ejemplo en massachusetts que se menciona mucho en massachusetts hay 73 por ciento de la población que ya ha recibido vacuna esos son cinco millones de personas que ya están vacunados en massachusetts que esperamos que la medida en que se sigue acercando a 80 90 por ciento de la población vacunada igual que en puertos ricos pues numéricamente la mayoría de las de las infecciones se detectan en personas vacunadas porque si yo entre un salón de clase 90 por ciento del salón está vacunado el que esté infectando posiblemente si le hacemos una prueba con el mundo pues va a encontrar más vacunados infectados que los que los que no el detalle es que los que no están vacunados posiblemente si se si se enfrenta una carga viral bien alta mucha exposición inhalando mucho pues mucha cantidad de tiempo van a terminar en el hospital o falleciendo y el no vacunado si tiene un buen sistema inmunológico cuando se vacunó en una buena respuesta pues no si es una persona saludable bueno bien importante que todos aprendemos en todo momento y con esto pero aquí podemos aprender y me dice si lo estoy explicando bien porque lo voy a tratar de explicarle a lo mejor desde un punto de vista diferente es todos estamos expuestos a que anoté el cobre este sin embargo y en el mismo en términos de la misma probabilidad no pero no tengo como va con verdad utilizándome a mí de ejemplo el en términos de peligrosidad o de que se me afecte más a mí que a una persona que no se ha vacunado es menor porque yo me vacuné en comparación con una persona que no se vaya vacunado pero no significa que yo en algún momento me dé cobre simplemente que mis síntomas o la peligrosidad de que sea más complicado se dé correcto tienes 97 por ciento menos probabilidad que uno vacunado determinar en el hospital 97 por ciento menos probabilidad de terminar en el hospital que el no vacunado ante una carga viral similar ok entonces es importante que si utilicemos la mascarilla en todo momento correcto y cuando dices este la misma probabilidad de desarrollar cobit lo correcto sería la misma probabilidad de infectarnos con el virus que provoca cobit porque cobit realmente la enfermedad y la mayoría de los vacunados que se están infectando con delta ni sienten nada ahora los no vacunados están sintiendo bastante y podemos y eso es muy importante importante pastor y yo le pregunto a estas personas verdad estos feligreses que visitan la iglesia y tienen ese deseo de vacunarse hay una pregunta medio difícil pero su pastor les recomienda que no lo haga que usted podría decir bueno obviamente yo pienso que ningún pastor que está obligado a decirle a la congregación lo que tiene que hacer o imponerle sus criterios yo creo que cuando nosotros hacemos eso faltamos a nuestra ética pastoral nosotros como líderes espirituales a la luz de lo que entendemos que este no es nuestro llamado y lo que entendemos que es la responsabilidad vicaria que tenemos como ministros estamos llamados a orientar a inspirar a través de la escritura a través de la reflexión teológica a través de la oración pero en ningún momento yo le puedo decir una persona lo que tiene que hacer con su vida cuando me refiero a hacerlo con su vida en el carácter personal de decidir yo no tengo que decir a nadie cómo tiene que utilizar su dinero como que lo que tiene que comprar que no tiene que comprar si se tiene que hacer con esa persona tiene que hacer con esa persona porque ahí nosotros ya hemos visto múltiples ejemplos que donde algunos líderes ministeriales se han involucrado en eso y que han sido bien detrimental para la salud espiritual y personal de cada persona nosotros como pastores y como líderes espirituales estamos orientados a instruirlos a hacer canales yo sé de los que pienso amar y vi que uno para para ganarse el derecho a ser escuchado tiene que escuchar a los demás cuando un pastor espera que simplemente los temas los escuchen pero no pueda escuchar las preguntas aún cuando o las preocupaciones aún cuando puedan ser contrarias a lo que uno pueda pensar porque obviamente este diálogo lo hacemos porque hay temas que generan una diversidad de opinión y yo pienso a amar y allí allí en san hacemos de canterbury escribió hace mucho el dijo hace mucho tiempo que que la fe debe buscar entendimiento la fe no puede ser un pensamiento tan irracional que no pueda entenderse requiere que haya comprensión que haya un entendimiento de las circunstancias que están habiendo y si usted peligres obviamente yo yo creo que cada persona debe tomar su decisión responsable pero si en algún momento usted entiende que el pastor la pastora o el sacerdote o el líder espiritual está desarrollando una imposición sobre su voluntad pues usted debe repensar y considerar adecuadamente cómo cómo actuar en esa dirección porque nosotros no podía no pudiésemos legitimar que el que que entremos tal vez en una actitud manipulativa nosotros como pastores al mero hecho de yo por lo menos en mi caso los domingos de la mañana tener una audiencia que está sentada y que me está escuchando ahora presencialmente y virtualmente pues uno tiene que hacer un uso responsable de eso porque saben que lo que uno está compartiendo se considera y se entiende obviamente uno lo hace con el mejor interés y con la mayor sensibilidad de compartir lo que entendemos que un mensaje de dirección y de vida y lo que entendemos que dios nos convoca en ese tiempo pero hay una responsabilidad para nosotros los pastores de saber que lo que nosotros digamos puede ser utilizado por esas personas para tomar decisiones y por eso tiene que hacer tiene que ser utilizado de una manera responsable respetuosa ordenada con una capacidad de discernimiento increíble porque de ninguna manera nosotros estamos para para interponernos al criterio de las demás personas yo creo que por lo que ha expuesto el doctor capó aquí y por la data que tenemos la realidad es que yo personalmente no veo un antagonismo con con la escritura y con la fe con la inmunización yo pienso que el llamado principal del creyente cuando nosotros miramos el mandamiento que jesús hace que es que nosotros vemos el señor con todo nuestro corazón con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza y nuestro prójimo como nosotros mismos pues lo correcto es que en un proceso como el que nos encontramos la vacunación un acto de amor yo pienso que es un acto de salvaguardar el respeto de las demás personas de la comunidad la la fe que nosotros creemos desde la iglesia una fe en un dios triunfo un dios comunitario que dios padre y espíritu santo crean y yo pienso que desde la teología hay algo que se llama el imago de y es que dios nos da la capacidad de crear de diseñar mire yo me montó un avión para predicar en otros países la naturaleza mía no me permite volar ese ese resultado es a base del conocimiento que yo pienso que es un don de dios que le dio a un grupo de personas que a través de las leyes aeronáuticas o aeroespacial debo decir construyen ese ese instrumento que me permite ir a otro lugar esa ciencia y yo creo que no está en tela de juicio ninguna persona que cree en la proclamación en las misiones montarse un avión a predicar la vacuna es lo mismo obviamente no está orientada a llegar geográficamente al lugar sino cómo podemos combatir la actividad viral en nuestro cuerpo y a un instrumento que cuyo fin yo pienso y a esto lo digo con mucha con mucha honestidad y con mucha responsabilidad y con respeto yo pienso que el fin es glorificar a dios porque siempre que se va se salvaguarda la vida y la comunidad dios se glorifica porque dios es dios que crea la vida desde el caos y si algo ha sido el kobe es un caos social y la vacuna para mí es parte de la expresión creativa para permitir que la vida pueda surgir bravo que se pueda o pueda prevalecer en medio de esta amenaza que ha sido increíble en medio nuestro puedo interpretar con lo que me dice que la iglesia no está en contra de la ciencia nunca nunca lo ha estado si nosotros analizamos bien respeto bueno puede ser que en algún momento sí verdad pero si nosotros analizamos bien la actividad teológica la 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 fe no antagoniza con la ciencia yo yo creo que que si algo nosotros destacamos en el tratado bíblico específicamente cuando pablo argumenta en el mundo helénico allá en grecia y habla acerca del dios no conocido y cuando entra en ese diálogo pues obviamente están los saberes en las ciencias humanas de aquel tiempo verdad y en ningún momento nosotros vemos que que inclusive cuando tenemos el caso del buen samaritano que recoge a ese muchacho que está golpeado él lo monta en su burro lo lleva a la casa del mesonero y se paga para que lo curen y no lo iban a curar solamente orando por él había obviamente que ponerle algunos ungüentos para que su cuerpo pudiese restablecerse así que de ningún momento nosotros vemos si somos responsables que que la que la fe antagoniza con la ciencia sabiendo que nosotros creemos en la oración que creemos en la provisión de dios eso es algo que tampoco se cancela pero la realidad es que muchos de las actividades científicas que nosotros conocemos en el día de hoy fueron desarrollados por hombres de fe y por mujeres de fe y eso en ningún momento antagonizado con la vida interesante saberlo entonces le pregunto a ambos qué hace falta para concientizar o dar a conocer que pueden vacunarse doctor usted dice ahí que hace falta pues es lo que dije al principio que nos sentemos y veamos los datos porque ahora los datos uniformemente están mostrando el mismo patrón a nivel mundial y respectivo del país que escoja siempre y cuando verdad este sea janssen pfizer y moderna se va a parecer más a los números de puertos ricos otras vacunas pues tienen verdad este un poco diferente de lo que vemos en otros países pero como quiera ser una protección sólida aún con otro otro tipo de vacunas que o sea porque ese no son de mrena y demás así que lo que yo diría es sentarse a ver los números por ejemplo es triste pero 32.000 puertorriqueños mayores de 65 años todavía no nos han decidido son de estas personas que yo pienso que no que no han tenido el tiempo de evaluar los datos de este más reciente un millón 100.000 entre 18 y 64 años todavía nos ha dado el paso lo que me ocupa es que en términos de la comunidad de fe tenemos en nuestras iglesias mucha gente que amamos y respetamos y admiramos mentores que quizás todavía no nos han sentado a tomar la decisión porque consideran que ha habido mucha información contradictoria y esas son precisamente las personas que tienen muchos riesgos de terminar con enfermedad severa en caso de no vacunarse aunque la carga viral no sea súper alta una persona que tiene diabetes una persona que tiene alta presión que tiene problemas a nivel cardíaco mayor de 65 años están esos 32.000 que todavía no lo han hecho es altamente probable que muchos de esos estén en los bancos de nuestras iglesias y como mencionó el pastor ronda es un acto de amor de nuestra parte proteger proteger también al prójimo o sea no tan solo me protejo yo pero también protejo a todos esos que no se pueden vacunar porque en el momento están pasando por una quimioterapia o están pasando por una situación de salud que no se los permite pero también le puedo comunicar este en vez de confusión a la comunidad de fe en puerto rico y eso me suena como hablan múltiples lenguas y me gustaría que se parezca un poquito más donde donde nos cuidamos mutuamente donde realmente hacemos actos por por servir al prójimo y y algo que es bien importante esto no es tan solo un asunto desde ese sector que mencioné en verdad en puerto rico gracias a dios llevábamos meses que no había fallecimientos de personas menores de 40 años yo tengo 41 en puerto rico para que lo tengan claro hay 85 puertorriqueños que han fallecido menores de 40 años yo estoy casi totalmente seguro que esas 85 personas menores de 40 años no tenían planificado en el 2019 que no iban a cumplir todos los sueños que tenían pendientes ellos no tenían planificado lo más seguro que no iban a poder ver a sus nietos nacer que no iban a poder acompañar a sus hijos a crecer que no iban a poder quizás desarrollar su carrera profesional y que no iban a poder acompañar hasta envejecer al lado de su pareja me parece que eso no eran sus planes que murieron sin sin quererlo y si pudiéramos hacer algo al respecto porque lo triste es que con la variante del ti podemos hablar de en qué cambia la variante delta a la nueva calidad después de tantos meses que que no habían fallecido no habían fallecimientos en por lo menos entre los jóvenes se mantenía estable esta semana están habiendo de nuevo fallecimientos en personas menores de 40 años hoy el departamento salud las cifras que indica hay más fallecimientos entre los jóvenes y entonces no estamos hablando solamente de los viejos estamos hablando de que si yo tengo la mascarilla puesta yo tengo con y te recogí a ti pastor ronda en el aeropuerto digamos si yo te si yo te nos encontramos el aeropuerto tengo la mascarilla y ventilación aunque yo tenga el cobito aunque tenga delta la probabilidad bien alta de que la cantidad de virus que yo te comunique si mantenemos aunque sea tres cuatro pies seis pies idealmente verdad pero mantengamos una una distancia mientras nos comunicamos que sea tan bajita esa cantidad viral que tu sistema inmunológico aunque no estuviera vacunado si eres una persona saludable ataque el virus antes de que se reproduzca el nivel de que te lleve al hospital si estás vacunado mucho más rápido porque ya tu sistema inmunológico lo está esperando para caerla arriba y lo destruye en unos cuantos días versus el no vacunado si es una carga viral alta tardan muchos más días y se sigue complicando que pasa no es lo mismo somos jóvenes de la abrigo digamos no somos tan jóvenes ya pero pero si fuéramos si tuviéramos 20 años igual para que te recogen el aeropuerto y vayamos a visitar la familia en mayagüez vamos de camino con los cristales cerrados contando cómo te fue cuenta me empezamos a cantar las canciones que nos gustan estamos ahí después de hoy pico que yo estoy súper emocionado de verte y contándote y tú contándome lo más seguro en vez de trescientas y pico de copias de un virus cuando lleguemos a mayagüez después de hoy pico tú tienes tres millones de copias que tienes que combatir en ese momento en menos de una hora va a tener nueve millones de copias en menos del otro día ya tú tienes tanto y tanto virus que aunque sea saludable que no hay cuerpo que aguante de eso arrancar con a combatir tantos enemigos de una sola vez así que el el usar mascarilla aunque estemos vacunados es importante por amor al prójimo el el que seamos jóvenes no nos hace exento de que podamos tener condiciones bien graves y secuelas de este virus así que mi llamado es vamos por amor a a servir a todos esos que todavía tienen sueños pendientes que quieren cumplir mira yo te diría más maril verdad en esa pregunta que hace falta confiar yo pienso confiar en que dios ha dotado a recursos de personas que en una vocación estabilidad porque ser médico y científico una vocación y que han desarrollado esto con la intención realmente de ayudar a la humanidad yo yo hay un montón de dichos por ahí o de que aquí hay teorías verdad que las farmacéuticas enriquece mire yo no recibo ni un solo centavo por alguien que yo le invita a que se vacune y pudieran ser que hayan gestiones hay capitalistas para muchas personas pero realmente nosotros estamos una crisis humanitaria en este momento no es eso algo que no podemos evitar esto es un recurso han habido años de estudios para eso yo me vacuné yo no he dejado de predicar el evangelio en ningún momento yo he dejado de creer en dios nunca he dejado de desarrollar mi fe hay personas que tal vez si piensan que esto es una artimaña del mal satánica miren yo yo soy de los que pienso que yo mi aspiración en la vida es morir predicando el evangelio esa vez no como que me muera mientras esté predicando pero que el día que yo parta de este mundo la gente me recuerde como una persona que proclamó la la palabra del señor en todo momento y la vacuna nunca ha minado eso eso no es algo que y yo sé que hay muchas personas que dicen verdad que o hay personas que dicen mira que los medios no están hablando de los efectos secundarios o de la miocarditis o todas esas cosas que yo no canceló que eso haya pasado pero la realidad es que por lo menos yo no conozco ningún caso inmediato cercano no de lo que veo y yo conozco mucha gente vacunada yo me atrevo a decir que prácticamente más del 90% de la congregación que yo pastoreo está vacunada que no es poca gente pero yo no conozco ninguna persona que ha desarrollado un efecto secundario significativo que no son dolor de cabeza de dos días o una fiebre de medio día o un dolor en el brazo tal vez de tres días y tal vez hay un poco de de ansiedad y de preocupación por cosas que que escuchamos o que vemos de otras personas y que no nos ponen un poquito en la en la en la en la reactividad más que en la proactividad y yo creo que es algo preocupante verdad yo yo estoy de sociología en mi área de concentración a nivel universitaria y yo sé que nosotros tenemos una sociología de reaccionar particularmente cualquier al cualquier recomendación que venga del estado siempre que un gobernante va a hacer una conferencia de prensa automáticamente hay personas que están reaccionando sin él decir una sola palabra pues porque lastimosamente el gobierno lastimosamente el gobierno no ha mostrado una cierta responsabilidad en el manejo de asuntos del fisco de la corrupción etcétera y y pareciera que ese dolor ese coraje a veces lo lo tenemos con este con con esta recomendación con esta ayuda que yo pienso que ha probado ser muy útil porque obviamente hoy nosotros como decíamos hace un tiempo decía el doctor capó tenemos una gran cantidad de contagiados pero jamás es lo que estaba pasando hace unos meses atrás y no estamos hablando de la mortalidad que estaba ocurriendo hace un tiempo atrás y la data lo que a mí me interesa y lo que me parece interesante que dice el doctor capó es que es data local puertorriqueña aquí no se está compartiendo ahora data que me dijo un estudio de afuera es data que obviamente pues él en su trabajo de epidemiológico lo ha lo ha trabajado aquí con la data local puertorriqueña y esto para mí es importante que lo sepamos y a las personas que están que están pensando ahora yo conversaba casualmente un grupo de líderes de la congregación estos días y realmente nos sentamos a conversar con mucha apertura no existe en la escritura nada que antagonice con proveer inmunización no hay tal cosa como que podamos encontrar un argumento teológico o bíblico que diga que no podamos ser parte hay interpretaciones tal vez de otros textos que se hacen pero cuando uno trata de hacer una observación de la escritura pastoral responsable que es como nosotros podemos cuidar del otro no podemos encontrar razones suficientes para para nosotros negarnos a colaborar en la restauración social y en ocasiones respondemos más a temores a veces infundados desinformados que nos hacen daño yo creo sinceramente que si nosotros no hubiésemos vacunado en confianza porque miren puerto rico no es una no es un problema vacunarse yo casualmente ayer hice una gestión en plaza de las américas y pasé por el centro de vacunación y no había prácticamente nadie vacunándose y quiere decir que uno podía entrar ahí sin fila se podía vacunar en el momento yo creo que si no hubiésemos vacunado posiblemente esta conversación hoy sería totalmente diferente pero pero yo invito a los compañeros pastores y pastoras esto yo lo digo con el corazón en la mano yo creo que es importante aportar al desarrollo y a la contribución del país y voy más voy a utilizar términos que son de iglesia yo pienso que esto es parte del avivamiento de dios en medio de los tiempos o sea cuando nosotros colaboramos si la iglesia es protagonista en la cola en la en la resolución de la salud de un pueblo nos ganamos el derecho a que nos escuchen porque realmente nos ocupamos de la salud del cuerpo y en ese momento yo creo que tenemos autoridad para compartir una gran noticia pero a la medida que vemos esas cosas como algo que no queremos involucrarnos renunciamos a la posibilidad de tener autoridad en lo que nosotros compartimos y esa es mi mi exhortación respetuosa a los compañeros pastores y pastoras a los a los hermanos cristianos que amo yo conozco gente que amo en el corazón que no se han vacunado y que más muchas veces no he decidido hablar públicamente porque mi amor a esas personas y mi respeto es tanto que creo que puede ser ofensivo lo que yo pueda decir pero la realidad es que yo creo que hoy mi gesto de amor es procura vacunarte yo creo que no vas a renunciar a tu fe yo no he renunciado a decir que jesucristo es el señor y no creo que vaya a renunciar a eso la vacuna no hizo eso y yo creo que le da más fuerza a mi argumentación de que nosotros somos templo del espíritu santo cuando procuramos que en un tiempo como este podamos salvaguardar la salud de todos y todas en este tiempo y le agradezco verdad que a abiertamente lo haya hecho público en estos momentos que promueva que se verdad que se cuiden que cuidemos de de nuestro cuerpo desde un punto religioso espiritual hasta un punto científico yo quisiera aclarar hay una pregunta que verdad compuesta que nos hicieron y me gustaría que aunque sé que el doctor habló de eso para para que quede más para que quede claro a la persona que nos escribió la quiero leer doctor y el pastor si quiere abundar en ello también para que pueda estar claro no que para ninguna duda sobre lo que hemos hemos estado hablando dice de esas dos mil quinientas personas que fallecieron a causa de efectos secundarios del COVID cuántos eran mayor de 65 años y cuántos tenían otras condiciones médicas porque se resalta como algo positivo que las personas que han muerto de la vacuna eran mayores de edad y tenían condiciones previas pero cuando se trataba del COVID el dato que el COVID afectaba mayormente a las personas mayores y personas con condiciones previas se resalta como un punto negativo como quiera me puede aclarar esto si este en primer lugar quiero quiero pedirle disculpas a esta persona si di la impresión de que yo estaba contento o que era algo positivo que los mayores de 65 años son los que falleciendo y las personas con condiciones previas no es mi intención para nada presentarlo como algo positivo a favor de vacunas lo que quiero es lo que quise decir con eso y después voy a contestar la pregunta es que las personas que han fallecido estando vacunados han sido personas que tenían una predisposición a no reaccionar que su sistema inmunológico reaccionar de forma adecuada en comparación con la población saludable para desarrollar una inmunidad que los protegiera eso es lo que yo quise decir ok y por eso es que mencioné y no mencioné obesidad que es bien un factor bien importante también en términos de no desarrollar la inmunidad adecuada al vacunarnos ok y aquí ha sido también una proporción significativa de los fallecidos por hoy contestando la pregunta cuántas personas han sido mayores de 65 de los 2500 fallecidos cuántos han sido mayores de 65 pues te puedo dar los números a la persona que haya preguntado en términos de rangos de edad 85 ya dijimos que son menores de 40 han muerto en puerto rico 151 puertorriqueños entre 40 y 49 348 muertes entre 50 y 59 años 492 personas entre 60 y 69 694 entre 70 y 79 y la gran mayoría mayores de 80 80 y 80 mayores de 80 años 824 personas hoy en el contexto que estamos de variante delta y demás que no hemos entrado en eso realmente los mayores de 75 años tienen la tasa de positividad más baja del país quien tiene la tasa de positividad más alta vienen siendo las personas entre 20 y 29 años en puerto rico así que éste algo adicional que quería mencionar es que yo comparto con el pasto de ronda el la característica de que hay personas que yo respeto amo que no están vacunadas todavía y en ti y me conmueve me conmueve esa situación y las razones porque yo comparto muchas de sus premisas muchas de sus premisas incluyendo científicos que están en ese renglón porque realmente se justifica que desconfiemos basado en historia previa de de manufactureras de medicamentos que no siempre han tomado las decisiones basadas en el bien comunitario sino casi siempre siempre y cuando esté alineado aún a un ingreso económico sustancial entonces se alinean al bien comunitario y del departamento de salud o el sistema de salud en general de puerto rico y eeuu en muchas ocasiones han habido iniciativas que se han tomado y se han olvidado de otras y no ha sido necesariamente porque se tenía en cuenta el bienestar poblacional de poblaciones vulnerables este y así por el estilo a nivel de la economía y demás y yo entiendo por qué las dudas yo entiendo el detalle es que mi exhortación es que evalúen los datos actuales vigentes porque muchas de esas premisas están llegando están basándose en una data obsoleta básicamente data de cuando todavía yo mismo no sabía y estaba confundido y un montón de gente y yo pensaba idéntico a ello yo voy a esperar porque y si esto me va a hacer mutante y me vuelvo zombie tú sabes me cambia el dna este tipo de cosas la vacuna es es una vacuna que para que tengan una idea es grasa rodeando un tejido un material genético que no entra en el núcleo de la célula no interacciona en nada contra nuestro dna con nuestro dna ese material genético entra a producir proteínas y a producir el el spike la capita del virus para que lo podamos reconocer nuestro sistema inmunológico y después se desintegra o sea no está interaccionando en nada contra nuestro dna no entra ni al núcleo ok o sea que y lo otro que tiene de preservativos y demás son azúcar azúcares bien comunes son cosas que están en nuestro cuerpo lo que tiene esa vacuna no es como que tú sabes no hay metal no hay chip el chip está en el celular que nos están rastreando o sea una persona que se tatúa se pone tanto y tanto metal el tatuaje es literalmente metal para que se pueda ver lo que se está poniendo en metal y si hay un tatuado que no se quiere vacunar porque no quiere que le pongan metales o un chip pues la verdad es que tiene ahí que ser yo un centro cómputo en el brazo en el tatuaje o sea que no es no es este racional el miedo o sea no es proporcional cuando notamos unas alteras de x o y etcétera y seguimos este pues descuidando la salud aquí por último realmente una pandemia esta pandemia no la hemos manejado totalmente bien epidemiológicamente que hubiéramos querido que se atendiera simultáneamente el tratamiento del cobi y la prevención del cobi lamentablemente en puertos ricos eeuu no se están usando tratamientos que han estado disponibles y se han estado usando fuera de en india en otros lugares donde han controlado la epidemia entre los no vacunados con los tratamientos muy buenos que todavía no están aprobados para esa indicación en puerto rico eeuu por lo tanto que nos queda la prevención si es muy importante y el departamento de salud y todos nosotros debimos haber enfatizado en cómo reforzar el sistema inmunológico estar más saludable hacer ejercicio y todo eso es bien importante para enfrentar cualquier virus incluyendo el coronavirus el detalle es que a una persona que haga ejercicio se tome todas sus vitaminas se cultive todo en su patio y todo sea orgánico esa persona si se expone una carga viral bien alta termina hospitalizado aunque sea superman termina con un puede terminar con un ventilador así que la forma más rápida en este momento con las herramientas que tenemos en puertos ricos para que la población esté saludable realmente no es tristemente comer saludables el ejercicio que vamos a hacerlo y necesitamos seguir haciendo y necesitamos seguir educando para mantenernos saludables ahí ni tampoco el tratamiento porque lamentablemente todavía no está disponible en la que la realidad que vivimos así que la vacunación que gracias a dios es gratis y tenemos acceso en cada esquina del país gracias queremos dejar el que nosotros no estamos imponiendo la vacunación si estamos orientando desde mi punto de vista orientando y exhortando a la vacunación si verdad yo directamente y es con esta intención que hacemos invitación a estas dos personas que han sido muy significativas su orientación para toda la población si hay de alguna manera existe alguna duda para vacunarse nosotros esperamos verdad que esta orientación les haya sido de ayuda idónea este adecuada pertinente de la misma manera estamos este con toda la intención de continuar orientando a y con el único propósito de ayudar a este a la sociedad a que pueda tener un poco más claro el panorama desde puntos de vista significativos para la población que es esa parte espiritual y esa parte científica y que si aún existe la duda escuchemos verdad es importante que escuchemos y a lo mejor que no hay alguna persona no le es suficiente lo que ha escuchado por parte de nosotros pues de la oportunidad de buscar un poco más de información de quien no compartes la misma opinión porque a veces pues este a pues tú piensa lo mismo que yo perdón me afianzó a la misma opinión pero no creo apertura para escuchar otros puntos de vista y que se dé esa oportunidad para que verdad para que podamos expandir nuestro pensamiento y tomar una decisión por criterio por criterio propio que que es verdad significativo e importante algo más que quieran compartir estos invitados especiales que tengo durante el día de hoy mira marín yo quiero decir una última cosa más nosotros los pastores una de las cosas que hacemos acompañar las personas en sus procesos de enfermedad sus procesos de luto así que yo he acompañado personas con COVID y he acompañado personas que han fallecido por COVID esto no es algo que se inventó alguien yo he estado cerca de personas que algún familiar se ha contagiado y lastimosamente he estado en algunos casos donde esa persona pues ha perdido la vida y es bien difícil obviamente y en este tiempo de hacer funerales ha sido un reto verdad porque por el distanciamiento yo personalmente soy una persona que me gusta tener contacto físico con las personas cuando estamos acompañando en un proceso de dolor decirle darle un abrazo estar cerca de ellos y eso ha sido bien bien complejo así que esto no es un invento que se están haciendo por ahí la realidad es que esto es real esto ha pasado y he estado obviamente he sido testigo de personas que se han sobrepuesto al COVID pero que han tenido efectos tal como lo que tú con mucha apertura dijiste al inicio de este diálogo que todavía viven secuelas de esa condición yo creo que gracias a Dios que yo no he tenido la condición espero que no me dé pero estoy consciente que ese reto está ahí y por lo menos si me diera pues puedo vivir con la tranquilidad que hice todo lo posible para evitar ser un foco de contagio mayor al mundo yo creo que sería terrible yo ahora mismo conozco de casos de que están en una condición bien delicada y que se resistieron a vacunarse y ahora quisieran haber estado vacunados esto no me lo estoy inventando obviamente por la confidencialidad de cada caso pues uno guarda estos nombres pero eso es una realidad que yo que está pasando hoy al momento que estamos haciendo esta transmisión yo creo que lo mejor que siempre nosotros podemos hacer es si hubiese tenido la oportunidad de hacer un bien o hacer una contribución al mejoramiento social y en este caso hacer un instrumento de Dios para evitar el contagio de otros lo hice o no lo hice la escritura nos dice que aquel que cogió el talento y lo enterró cuando Jesús cuando el maestro dijo ¿y dónde están tus talentos? ay tuve miedo y no hice nada pues se le quitó y se le dio al que había hecho provisión en ese tiempo así que yo invito a las personas que nos están escuchando que consideren aportar a la solución que estamos teniendo que intentemos tampoco ridiculizar al que no lo hace o al que lo está haciendo porque fíjate en este momento en ningún momento estamos entrando en una ridiculización ni en una burla sino en un llamado a la conciencia que yo creo que puede ser muy útil y que beneficia y que a fin de cuentas Jesús nos dijo a nosotros que somos la luz del mundo ¿verdad? y que la luz no puede estar escondida pues tenemos que iluminar en este tiempo y ser focos que dé lumbrera en esta oscuridad social que tenemos y una de las maneras de poder hacerlo es contribuyendo a este recurso científico que creo que nada antagoniza con la fe porque pues yo sigo creyendo en Dios y proclamando el Evangelio y que puede ser de mucho beneficio a la sociedad Amarili puedo decir algo bien importante científicamente para el que nos escuche y es la variante Delta lo voy a hacer lo más rápido posible la variante Delta no es que sea super COVID que llegó con una capa y que por eso causa tanto miedo y demás la variante Delta lo que estamos viendo es que es más contagiosa sencillamente eso es COVID más contagioso una persona que se contagiaba en Puerto Rico con el COVID común del 2020 pues lo más seguro desarrollaba una fiebre alta pues una tos seca pérdida de olfato pérdida del gusto la variante Delta típicamente no hace eso ¿qué hace la variante Delta? el que tiene variante Delta casi siempre estornuda tiene congestión nasal caiga antirritada y dolor de cabeza fuerte tienen un catarro tienen un catarro al otro día lo más seguro le duele la espalda como si fuera un poquito de dengue después desarrollan varios días después un poquito de malestar bastante malestar estomacal diarrea o sea que el detalle es que ¿por qué se está contagiando tanto? hay una de las cosas que se están planteando es que posiblemente pensamos que en el verano nuestro nene se le pegó el catarro en el campamento o con los amiguitos en el parque en la piscina y lo que yo tengo es un catarro por lo tanto estoy sin mascarilla estoy hablando entre vacunados o no vacunados pensando que pues estoy con moquitos el vacunado no va a sentir mucho el no vacunado cinco días después yo voy a estar cinco días posiblemente desde que me infecto sin desarrollar ninguno de esos síntomas y voy a estar infectando un montón de gente el vacunado también tiene una carga viral bien alta todos pero el vacunado tiene un sistema inmunológico si está adecuado que puede defender así que el llamado es sigamos usando mascarilla sigamos teniendo distanciamiento y lavado de manos en lo que salimos de la delta esperemos que no salga una variante nueva con otros síntomas que se yo que sea algo bien común pero si usted tiene un dolor de cabeza bien fuerte y tiene catarro al hacer la prueba de COVID puede ser delta ok y ahí le se haga cuarentena como si tuviera tos seca y los síntomas de COVID del año pasado yo quiero hacer dos preguntas estas dos preguntas tienen que ver conmigo y estoy segura que la población de seguro se la va a hacer o la hizo cuando yo le hice la historia una una persona que le dio COVID le puede dar COVID no hace falta vacunarse la contestación es que igual que los vacunados sí le puede dar COVID nuevamente y puede contagiar COVID nuevamente los recuperados actualmente la inmunidad al día de hoy la inmunidad de los vacunados y los recuperados básicamente es la misma o sea podemos meterle mano a delta y a cualquiera de las variantes más importantes a nivel mundial en este momento todavía no sabemos qué hacer para para seguir saliendo lo que fuera pero en este momento es la misma así que lo que se recomienda es que una persona que se recuperó pues siga lo mismo lo mismo que hace una persona que está vacunada y que se vaya a vacunar pues 90 días como hiciste tú 90 días después para que en caso de que las vacunas que estén en ese momento las versiones de las vacunas que estén saliendo estén más robustas con más cepas que a uno no le dio pues uno tiene una protección adicional refuerza la protección eso es lo que se recomienda si le dio COVID y se vacunó le da COVID si le dio COVID y se vacunó digamos los 90 días después porque porque se espera 90 días porque a veces cuando nos da COVID nos dan anticuerpos monoclonales terapias que a lo mejor nos dejan funcionar bien a la vacuna en ese periodo y también hay residuos del virus y demás y por eso uno no se hace las pruebas porque puede salir positivo pero no está infeccioso ok hasta los 90 días después de eso te puede dar COVID pero lo más probable es que como la persona se recuperó yo me recuperé y después me vacuné mi sistema inmunológico está súper alerta a la que caiga cualquier COVIDcito aunque sea Delta Plus el que sea le voy a caer arriba y en cuestión de nada o sea a lo mejor ni me entero de que me dio el COVID pero sí en ese periodo en lo que le caigo arriba se lo puedo pegar como le pasó al médico que les mencioné a una persona no vacunada y esa persona termina hospitalizada ok en resumen toda persona debe vacunarse independientemente de que haya adquirido ¿verdad? haya tenido COVID anterior a ello esperando los 90 días y gracias y gracias por la aclaración porque muchas personas que le dio COVID no saben por qué le dicen que tienen que después de 90 días vacunarse así que es súper importante esa información que nos provee quiero agradecer en nombre del grupo CEPI de todas esas personas que nos están viendo esta información esta orientación por parte de los dos es significativo para mí esa parte espiritual científica que se cruza y a veces no logra crear ¿verdad? esta línea es una línea paralela para que vayan juntas sino que se cruzan y es meritorio dar valor a los dos puntos porque es algo que la gente tiene dudas o curiosidad y ustedes han aclarado mucho de eso así que nuevamente gracias espero que puedan invitarlos más adelante para que podamos quizás hablar o hacer un update de esta de este de este junte para orientar a todas las personas que se han conectado y a las que quieran hacerlo más adelante seguro que sí encantado muchas bendiciones a todos ustedes un placer muchas gracias Marily cuenta con nosotros gracias saludos linda noche hasta la próxima amén gracias